Hola mis estudiantes, bienvenido a esta clase de video y las actividades que hoy están en la página 46 y 47. Estamos en la unidad de literatura, vocabulario y lección. Bien chicos, la actividad que vamos a realizar el día de hoy es en nuestro Students Book, páginas 46 y 47. En esta página vamos a estudiar vocabulario y una lectura. Bien, vamos a escuchar y repetir los siguientes adjetivos. Estimulado. 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 Worried Worried Eight Poor Nine Sociable Ten Lonely Eleven Generous Twelve Cheerful Cheerful Bien chicos, ahora vamos a volver a escuchar el audio y vamos a ir enumerándolos del uno al doce, ¿ok? Vamos a anotar el número aquí al inicio de cada palabra, ¿ok? Track 43 One One Stingy Stingy, anotamos el uno Two Energetic Energetic, anotamos el número dos Three Intelligent Intelligent, número tres Four Continuamos con los demás Hardworking Five Miserable Six Caring Seven Worried Eight Poor Nine Sociable Ten Lonely Eleven Generous Twelve Cheerful Bien chicos, ahora, así como están ordenados del uno al doce, también los vamos a anotar en nuestro cuaderno y vamos a anotar su significado en español, ¿ok? Si tienen diccionario a la mano lo pueden ocupar y si no, les voy a mandar el link del diccionario online de Cambridge, ¿ok? Una vez que los hayan anotado y anotado su significado, me van a enviar un audio de cada una de las palabras, ¿bien? Ok, bueno, aquí le van a pausar el video para que realicen esa actividad, una vez que lo hayan realizado, copiado y enviado su audio, continuamos con la lectura, es muy importante que observen la videoclase completa, ¿ok? No se trata de realizarlo rápido, es poco a poco, ¿sale? Number two Look at the text A, listen and say the adjective Bien, lo primero que vamos a hacer aquí chicos es que vamos a observar cada imagen y vamos a anotar arriba de cada imagen qué adjetivo está describiendo, ¿sale? Por ejemplo aquí, muestra un señor con dinero, qué adjetivo describe esta imagen de las que tengo aquí, la número dos y así nos vamos a ir desde la número uno hasta la número dos, ¿sale? Para estas vamos a anotar arriba el adjetivo y estas que están de este lado lo vamos a anotar abajo, ¿sale? Y después vamos a escuchar el audio, aquí nos dice que escuchemos y que digamos qué adjetivo es, ¿sale? Track 44 A Before Scrooge was very Ahí nos dice que Scrooge es muy El adjetivo, sí, como ya los tenemos anotados en nuestro cuaderno con su significado Una persona que está siempre cuidando el dinero, que no le gusta gastar y que está, este, es muy aprensivo cuando el dinero se le dice Stingy Entonces aquí diría Stingy, ¿sale? Vamos con la número dos B Now Scrooge is very Scrooge es el mismo personaje Ahora Scrooge está muy Sería aquí energetic Con mucha energía En el audio, si se dan cuenta, maneja letras en vez de números, es lo mismo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ¿ok? Pero bueno, es lo mismo, números o letras Sigue el mismo orden, a eso me refiero con que es lo mismo C O número 3 De acuerdo a la imagen que está describiendo ya el audio, quiere decir que esta persona es muy Intelligent Aquí iría intelligent ¿Ok? Así vamos a continuar chicos, les voy a dejar el audio completo D Bob Cratchit is also very E Jacob Marley is F Now Tiny Tim, put on your hat and scarf, it's cold out there Mrs. Cratchit is G G or number 7 Oh dear, oh, poor Tiny Tim Mrs. Cratchit is H Is there any more food, Mother? I'm very hungry I'm cold too Tiny Tim Tiny Tim and his family are very I Come in, everyone How lovely to see you Fred is very Jay Oh, Ebenezer Scrooge is always working, and I am always alone. Belle is... K. Presents for everyone! The ghost of Christmas present is... L. Oh, goodness! I'm always so happy! Fezziwig is very... Vamos a leer este texto acerca de Charles Dickens. One of the most famous of all English writers, Charles Dickens, was born in post-Marx on February 7, 1812. His parents were John and Elizabeth Dickens. His early childhood was very happy. He went to a good school, and he was an excellent student. But when, when he was 12 years old, his father went to prison because he owed a lot of money to other people. All of Charles' family went to live in the prison apart from Charles. Charles went to live with a family friend called Mrs. Roylands. And he worked 10 hours every day at a show Polish factory. Bien. Y aquí vamos a leer. Y nos dice que Charles Dickens, uno de los más famosos escritores ingleses. Charlie Dickens nació en Postmore el 7 de febrero de 1812. Sus padres fueron John y Elizabeth Dickens. Su niñez fue muy feliz. Él fue a una muy buena escuela y fue un excelente estudiante. Pero cuando él tenía 12 años, su padre fue a prisión debido a que él debía mucho dinero a otras personas. Toda la familia de Charles se fueron a vivir lejos de la prisión y también de Charles. Charles se fue a vivir con una amigable familia de una amiga llamada la señora Rollins. Y él trabajaba 10 horas todos los días en una fábrica de zapatos. Vamos a resolver ahora estas dos preguntas. ¿Quién fue Charles Dickens? Está aquí en los primeros renglones. ¿Cómo era Dickens cuando era pequeño? ¿Cómo era en la escuela? Bien, entonces vamos a contestar aquí, chicos. Y nos pasamos a la siguiente página. Read and listen. Who is the main character? De acuerdo a lo que leamos, ¿quién es el personaje principal? Bien, primero les voy a poner el video para que entendamos mejor la historia. Let's see, um, 235. One Christmas Eve, Ebenezer Scrooge was in his office with his office worker, Bob Cratchit. It was very cold. But Scrooge was a stingy old man, and he didn't want to buy coal for the fire. Scrooge was counting his money when his nephew, Fred, came in. Fred invited Scrooge to a Christmas party, but Scrooge didn't want to go. Scrooge hated Christmas. Bob, Bob, Bob. That night, Scrooge was sitting in his armchair at home when he saw a ghost. The ghost was Jacob Marley, Scrooge's old business partner. The ghost said, Don't be so stingy, Ebenezer. I was stingy like you, and now I am unhappy. Scrooge fell asleep in his armchair. He was sleeping when another ghost woke him up. I am the ghost of Christmas past, said the ghost. The ghost showed Scrooge his past. He showed him his first job with his generous boss, Fezziwig. He showed him his fiancée, Belle, who left Scrooge because he loved money too much. Afterwards, Scrooge felt very sad. He was crying when the next ghost arrived. I am the ghost of Christmas present, said the ghost. The ghost showed Scrooge Christmas Day at Bob Cratchit's house. Scrooge saw that Mr. and Mrs. Cratchit were very poor, and their youngest son, Tiny Tim, was very sick. The ghost showed Scrooge the party at Fred's house, too. It was fun, and Scrooge wanted to stay, but he couldn't. Scrooge had one more visitor. He was the ghost of future Christmases. He showed Scrooge his grave. People were happy when stingy old Scrooge was dead. The next morning, Scrooge bought an enormous Christmas turkey for the Cratchit family, and he gave Bob Cratchit more money. Then, he went to Fred's party. After the visits from the ghosts, Scrooge changed. He was sociable and cheerful, and he was never stingy again. I was never stingy again. Clásico de Navidad, escrito por Charles Dickens, de quien leímos en esta parte, ¿sale? Por eso dice que es un famoso escritor inglés. Bien, ahora ya que vimos el video, ahora les voy a poner el audio para que vayan leyendo, ¿sale? Es muy importante que lean todo el texto, ¿por qué? Porque les voy a pedir después que elijan un párrafo y me van a ustedes a enviar el audio de su lectura, ¿sale? Por eso les digo que ahorita vamos a ir leyendo con el audio, ¿sale? A Christmas Carol by Charles Dickens Let's see, um, 235... One Christmas Eve, Ebenezer Scrooge was in his office with his office worker, Bob Cratchit. It was very cold, but Scrooge was a stingy old man, and he didn't want to buy coal for the fire. Scrooge was counting his money, when his nephew, Fred, came in. Fred invited Scrooge to a Christmas party, but Scrooge didn't want to go. Scrooge hated Christmas. Un cuento de Navidad por Charles Dickens. En una víspera de Navidad, Ebenezer Scrooge estaba en su oficina con su trabajador, Bob Cratchit. Hacía mucho frío, pero Scrooge era muy avaro y muy... Un hombre viejo que a quien no le gustaba comprar madera para el fuego. Scrooge estaba contando su dinero cuando su sobrino Fred entró. Fred lo invitó a una fiesta de Navidad, pero Scrooge no quiso ir, porque Scrooge odiaba la Navidad. That night, Scrooge was sitting in his armchair at home when he saw a ghost. The ghost was Jacob Marley, Scrooge's old business partner. The ghost said, Don't be so stingy, Ebenezer. I was stingy like you, and now I am unhappy. Scrooge fell asleep in his armchair. He was sleeping when another ghost woke him up. I am the ghost of Christmas past, said the ghost. The ghost showed Scrooge his past. He showed him his first job with his generous boss, Fezziwig. Scrooge se quedó dormido en su sillón. Estaba durmiendo cuando otro fantasma lo despertó. Soy el fantasma de la Navidad del pasado, le dijo el fantasma. El fantasma le mostró a Scrooge su pasado. Él le mostró primero su primer trabajo con su jefe que era muy generoso, llamado Fezzi. He showed him his fiancée, Belle, who left Scrooge, because he loved money too much. Le mostró a su prometida Belle, a quien Scrooge abandonó porque amaba más al dinero que a ella. Afterwards, Scrooge felt very sad. He was crying when the next ghost arrived. I am the ghost of Christmas present, said the ghost. The ghost showed Scrooge Christmas Day at Bob Cratchit's house. Scrooge saw that Mr. and Mrs. Cratchit were very poor, and their youngest son, Tiny Tim, was very sick. The ghost showed Scrooge the party at Fred's house too. It was fun, and Scrooge wanted to stay, but he couldn't. Después de esto, Scrooge se sintió muy triste. Él estaba llorando cuando llegó el siguiente fantasma. Soy el fantasma de la Navidad del presente, le dijo el fantasma. Y el fantasma le mostró a Scrooge un día de Navidad en la casa de Bob Cratchit's. Scrooge vio al señor y a la señora Cratchit's, que eran muy pobres, y a su hijo más pequeño, el pequeño Timmy, que estaba muy enfermo. La sombra también. El fantasma le mostró también a Scrooge la fiesta de Fred en su casa. Era divertida, y Scrooge quería ir, pero no podía. Scrooge had one more visitor. He was the ghost of future Christmases. He showed Scrooge his grave. People were happy when stingy old Scrooge was dead. The next morning, Scrooge bought an enormous Christmas turkey for the Cratchit family. And he gave Bob Cratchit more money. Then, he went to Fred's party. After the visits from the ghosts, Scrooge changed. He was sociable and cheerful. And he was never stingy again. The next morning, Scrooge had one more visitor. The next morning, Scrooge had one more visitor. The next morning, Scrooge had one visitor. Scrooge dejó Scrooge. Scrooge Las personas estaban muy felices cuando el avaro y viejo Scrooge había muerto. La mañana siguiente, Scrooge compró un enorme pavo de Navidad para la familia de Bob Cratchit. Recuerden que Bob Cratchit era su trabajador y Cratchit le dio más dinero. Después, él fue a la fiesta de Fred y después de las visitas de los fantasmas, Scrooge cambió su forma de ser. Ahora, él era sociable y amigable. Y él nunca volvió a ser avaro de nuevo. Muy bien, chicos. Pues es una historia y un cuento clásico y muy interesante. Aquí necesito que me anoten y, bueno, más bien que me encierren todos los adjetivos que están aquí que puedan encontrar en la lectura. Obviamente que van a encontrar algunos y otros no, ¿sale? Pero los van a encerrar, ¿ok? Por ejemplo, podemos encerrar el primero que es Stingy, que aparece muchas veces, ¿sale? Y así lo van a hacer con todos los que encuentren. Ahora aquí vamos a contestar estas preguntas ayudándonos de estas frases. Who is your favorite character and why? ¿Quién es tu personaje favorito y por qué? Pueden ser alguno de los fantasmas de Navidad, ¿sale? O algún otro personaje que aparezca ahí. Y le van a anotar. My favorite character is, no sé, Scrooge because he used to be Stingy. How many ghosts visit Scrooge? ¿Cuántos fantasmas visitaron Scrooge? Me van a anotar cuántos fueron. Pero me tienen que anotar, por ejemplo, qué tipo de fantasma fue. El primer fantasma fue Ghosts of Christmas Past, ¿no? No, ese fue el segundo. El fantasma de la Navidad del pasado. Así van a anotar cada uno, pero de la Navidad del pasado, del presente y así sucesivamente. ¿En qué eran similares el fantasma de Jacob Marley con Scrooge? ¿Por qué eran parecidos? ¿En qué se parecían? Ahí van a utilizar un adjetivo, ¿sale? How does Scrooge change in the story? ¿Cómo cambió Scrooge en la historia? Es decir, al final, ¿cómo se convirtió? ¿En qué persona se convirtió Scrooge? ¿Cómo era? Ya no era ábaro, ahora es. Y le van a poner aquí en esta parte, ¿sale? Bien, chicos. Bueno, pues esa es la actividad del día de hoy. Y bueno, pues... Espero que hayan concluido todas sus actividades de esta video clase. ¿Sale? Thank you very much. Bye.